¿Qué es la crisis de Lehman Brothers? Hoy, con una base mucho más sólida que el año 2010, podemos decir que la recuperación de la economía mundial está en marcha. La crisis ha demostrado que los modelos de bancas centrados en el cliente, con menor complejidad y buen gobierno corporativo, han sido más resistentes y sostenibles y han servido de referencia para muchas de las reformas que se han puesto en marcha. En estos cinco años se han logrado grandes avances en los requisitos y herramientas para hacer a las entidades más solventes y al sector en su conjunto más fuerte. ¿Qué es la crisis de Lehman Brothers? Para que una entidad pueda desarrollar su actividad, sus niveles de liquidez tienen que ser los adecuados a su modelo de negocio. La estabilidad que implica la liquidez procedente de los depósitos de clientes es un activo de gran valor en los bancos comerciales. No puedo estar más de acuerdo con el objetivo de que los contribuyentes y las entidades financieras bien gestionadas no tengan que volver a soportar los costes de las crisis financieras. Todos estos avances en mejora de capital y liquidez y en los marcos de resolución de crisis permiten decir alto y claro que el sector financiero en su conjunto es mucho más sólido que antes de la crisis. La Unión Bancaria es la llave para solucionar muchos de los problemas que estamos viviendo en Europa como son el círculo vicioso entre el riesgo soberano y el riesgo bancario, la fragmentación de los mercados, el encarecimiento del crédito para una parte importante del sector empresarial. 2014 tiene que ser el año en que se rompa definitivamente el círculo vicioso entre la deuda soberana y la bancaria y no ya por el bien de los bancos sino por el de los particulares y empresas a los que damos servicio. Y como consecuencia de todo lo anterior permitirá una mayor fluidez del crédito hacia empresas y particulares contribuyendo al crecimiento económico y a la creación de empleo. El programa de asistencia financiera ha permitido reestructurar en profundidad el sector en España y recapitalizar a las entidades que lo necesitaban. Hoy podemos afirmar que el sector bancario español es uno de los más sólidos de Europa. Todos los esfuerzos que pongamos en la recuperación de la confianza no serán en vano. Este es el mayor activo de que disponemos y el fundamental para lograr el objetivo común que todos compartimos. El desarrollo sostenible de nuestras economías y el bienestar de los ciudadanos. Como les decía, alcanzar la unión bancaria y a través de ella recuperar la confianza es la clave que necesitamos para que el crédito fluya con normalidad y consolidemos definitivamente la recuperación económica que ya está en marcha. Pueden ustedes estar seguros de que Banco Santander tenemos un compromiso muy claro con la recuperación y con el apoyo a las familias y a las empresas. Con bancos sólidos y centrados en su negocio, con un buen sistema de supervisión, instituciones capaces y fuertes y políticas responsables y firmes, lograremos consolidar esta recuperación económica.